Bueno, les cuento una cosita. Ayer, más o menos a esta misma hora, se me cayó mi asistente de la cama. Un descuidito porque él ya está gateando y cuando ellos están así, uno no se puede ni descuidar. Ayer me descuidó un poquitico y ¡pum! cuando sentí fue el totazo. Me pegué un susto el berraco y salí corriendo porque yo estaba aquí en la sala. Así que debido a eso, me tocó tomar medidas drásticas y hacer un cambio en mi casa, ya que yo vivo solo con él. Cuando él está conmigo, estoy solo. Entonces, mire, la sala me tocó que convertirla así. La sala la volví así para que él juegue ahí mientras yo estoy aquí en el estudio editando y trabajando. El coche se lo puse allí. Entonces, yo desde allí, desde el estudio, estoy mirando, estoy mirándolo a él allá. ¿Sí? Ahí le tengo un televisor, se lo tengo allí. ¿Sí? Entonces él aquí se distrae, juega y pues no se me sale todavía porque apenas está empezando a gatear. Y acá en el cuarto, pues me tocó que bajar la cama, tirar el colchón al piso porque ese susto que pasé ayer no puede volver a ocurrir. Gracias a Dios, él es fuerte, su cabeza es dura, ya que es cabezón como yo. Esa cabeza es dura y no le pasó nada. Miren, vea, me tocó que bajar la cama al piso para que cuando él se baje, pues no se golpee y ponerle cojines al lado. Eso fue lo que me tocó que hacer ayer con el asistente. Para evitar la caída de la cama en niños, es importante tomar varias medidas de seguridad. Aquí tienes algunos consejos útiles. Uso de barandillas de seguridad. Instala barandillas en los lados de la cama para prevenir caídas. Asegúrate de que estén bien sujetas y sean adecuadas para la edad y tamaño del niño. Colchón y cama adecuada. Utiliza un colchón firme y asegúrate de que esté bien ajustado al tamaño de la cama. Evita camas demasiado altas para niños pequeños. Posición de la cama. Coloca la cama contra una pared para reducir el número de lados por los que el niño podría caerse. Entorno seguro. Mantén el área alrededor de la cama libre de juguetes y otros objetos con los que el niño pudiera tropezar o caer. Educación y supervisión. Enseña al niño a no saltar en la cama y explícale la importancia de quedarse dentro de las barandillas. Supervisa especialmente durante la fase de transición a una cama más grande. Uso de camas bajas. Para los niños más pequeños, considera el uso de camas que están más cerca del suelo, como camas Montessori, que reducen el riesgo de lesiones en caso de caída. Colocación de almohadas y cojines. Coloca almohadas o cojines en el suelo junto a la cama como medida adicional de protección en caso de que el niño caiga. Ropa de cama segura. Utiliza sábanas ajustables que no se desprendan fácilmente y evita edredones pesados que puedan dificultar los movimientos del niño. Evitar muebles cercanos. Asegúrate de que no haya muebles cerca de la cama que el niño pueda intentar escalar o sobre los que pueda caer si se desplaza demasiado. Implementar estas medidas puede reducir significativamente el riesgo de caídas de la cama y contribuir a un entorno de sueño más seguro para el niño. Recomendaciones para cuando suceda. En caso de que un niño se caiga de la cama, es importante actuar rápidamente y con calma. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer si sucede. Mantén la calma. Es fundamental mantener la calma para no asustar al niño. Habla suavemente y tranquilízalo. Evaluar al niño. Comprueba si el niño está consciente y alerta. Observa si hay alguna herida visible, sangrado, hinchazón o deformidad. Pregunta al niño si siente dolor en alguna parte específica del cuerpo. Revisar por lesiones graves. Si el niño no responde, tiene dificultades para respirar, sangra abundantemente, muestra signos de fractura, hueso visible, deformidad o tiene una herida profunda en la cabeza, cuello o espalda, llama inmediatamente a emergencias. No muevas al niño si sospechas de una lesión en la columna vertebral, cabeza, cuello o espalda. Aplicar primeros auxilios. Si hay una herida menor, limpiala con agua y jabón y aplica un vendaje limpio. En caso de una hinchazón, aplica una compresa fría o una bolsa de hielo envuelta en un paño durante 15 a 20 minutos para reducir la inflamación. Si el niño tiene un golpe en la cabeza pero parece estar bien, obsérvalo de cerca durante las siguientes 24 horas por si presenta síntomas como vómitos, somnolencia inusual o cambios en el comportamiento. Buscar atención médica si es necesario. Si tienes alguna duda sobre la gravedad de la caída, consulta con un pediatra. Es mejor pecar de precavido y asegurarte de que el niño esté bien. Lleva al niño al médico si presenta síntomas persistentes como dolor de cabeza, vómitos, confusión, somnolencia excesiva o cualquier otro comportamiento anormal. Documentar el incidente. Anota los detalles del incidente, incluyendo la hora de la caída, los síntomas observados y las acciones que tomaste. Esta información puede ser útil si necesitas consultar a un profesional de la salud. Prevenir futuras caídas. Revisa y mejora las medidas de seguridad en la cama y el entorno del niño para prevenir futuras caídas. Considera si es necesario cambiar el tipo de cama o añadir protecciones adicionales. Actuar rápidamente y con calma puede hacer una gran diferencia en la seguridad y bienestar del niño después de una caída de la cama. Consecuencias de una caída. Las consecuencias de una caída de la cama en niños pueden variar desde leves a graves, dependiendo de la altura de la cama, la superficie sobre la que cayó y la posición en que el niño cayó. A continuación, se enumeran algunas posibles consecuencias y síntomas que pueden presentarse tras una caída. Consecuencias de una caída de la cama en niños. Consecuencias leves. Moretones y contusiones. Pequeñas manchas moradas o azules en la piel. Hinchazón leve en el área golpeada. Raspones y cortes menores. Raspones en la piel que pueden sangrar ligeramente. Cortes superficiales que pueden necesitar limpieza y un vendaje. Dolor muscular. Dolor o sensibilidad en los músculos o articulaciones afectados por el impacto. Consecuencias moderadas. Hematomas. Acumulación de sangre debajo de la piel, causando un bulto doloroso. Torceduras o esquinces. Lesiones en ligamentos o músculos, causando dolor, hinchazón y dificultad para mover la extremidad afectada. Conmoción cerebral leve. Síntomas incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas y desorientación. Consecuencias graves. Fracturas. Huesos rotos o fracturados que pueden ser visibles a través de la piel o no. Dolor intenso, hinchazón y deformidad en la extremidad afectada. Lesiones en la cabeza. Conmociones cerebrales severas que pueden causar pérdida de conocimiento, vómitos, confusión, somnolencia excesiva y convulsiones. Hemorragias internas en el cráneo, que requieren atención médica urgente. Lesiones en la columna vertebral. Dolor en la espalda o cuello. Pérdida de movilidad o sensibilidad en extremidades y, en casos severos, parálisis. Lesiones internas. Daño a órganos internos, que pueden no ser visibles pero pueden causar dolor abdominal intenso, palidez, y signos de shock, confusión, sudoración, pulso débil. Signos de alarma a vigilar. Pérdida de conciencia o dificultad para despertar. Vómitos persistentes. Dolor de cabeza severo. Cambios en la visión o el habla. Pérdida de coordinación o debilidad en extremidades. Confusión o comportamiento inusual. Sangrado incontrolable. Cuando buscar atención médica. Es crucial buscar atención médica de inmediato si observas cualquiera de los signos de alarma mencionados o si simplemente no estás seguro sobre la gravedad de las lesiones. La evaluación por un profesional de la salud es esencial para asegurar que no haya complicaciones ocultas y para recibir el tratamiento adecuado. Prevención y monitoreo. Después de cualquier caída, incluso si las lesiones parecen menores, es importante monitorear al niño durante las siguientes 24 a 48 horas para asegurarse de que no aparezcan síntomas tardíos. También, reforzar las medidas de seguridad en el hogar puede ayudar a prevenir futuras caídas y lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!